que estuvo con ellos en el cine, habló con nosotros, para nuestra cámara, Marco Rodríguez, que trabajó en la producción de Enemigos Íntimos en la misma época que Mónica Cabrejos. Yo puedo dar fe que todos los hechos que cuenta son reales. Lo que narra de hechos, las situaciones, las salidas al cine, las invitaciones. Cuando yo leí el libro, o sea, no me sorprendió que ella se haya sentido acosada, porque, o sea, no es que yo vi el acoso, sino es que ya desde fuera tú puedes leer y puedes decir, claro, pues ella lo interpretó, estos hechos que ella me fue narrando hace 12 años, ella lo sintió de esa manera, y sí, pues, o sea, esas cosas sí pasaron. Yo lo que sabía era de que Mónica se sentía incómoda, y creo que en un momento ya fue notorio, en pantalla también incluso, las bromas no eran las mismas. Han habido varias noches en las que yo recuerdo que Mónica me ha dicho, yo creo que hoy se les pasó la mano, creo que hoy fue mucho, creo que esto ya es un poco mucho, o sea, sí, sí recuerdo eso. Bueno, él fue un productor que trabajaba al lado de ellos, y él dice que sí, es de lo que Mónica cuenta en su libro, él sí fue testigo, y que además, casi todas esas cosas se las contó hace 12, 13 años atrás, cuando realmente sucedieron, es un testigo de excepción, porque en ese entonces trabajaba, dice que era muy amigo de Mónica Cabrejos, iban juntos a comprar, salían, pasaban incluso Año Nuevo juntos, él y Mónica eran patas. Entonces, de ahí él dice que, claro, ella se lo cayó todo este tiempo, pero sí, de que pasaron, pasaron, es lo que él asegura, y ese es un testigo, y esto no habla nada bien, por supuesto, del productor Martín Arredondo, quien sería, a quien Mónica Cabrejos menciona. La salida, habla sobre la salida al cine, esa famosa salida al cine que el productor ha dicho que ella lo invitó. También hemos salido con Martín Arredondo, eso sí, o sea, él mismo lo... Como el cine, ¿no? Como el cine. Lo que sí, él no dice la verdad, hasta lo describió mal, porque como te repito, Mónica no lo invitó, como él afirmó. Claro, él fue, él no fue, llegó en su carro, su camioneta, él fue, o sea, me acuerdo, es más, nos reíamos porque fue vestido con un buzo térmico, lo recuerdo clarísimo, y escuchaba salsa a todo volumen en el estacionamiento del Arcomar, lo recuerdo clarísimo, porque, o sea, fue objeto de nuestra burla.